La presidenta de DIF está implementando el inglés con un libro didáctico y que sea ágil, ameno y divertido para los niños y que aprendan inglés en todos los CAICs ahora en este ciclo escolar que entran, que va a ser un inglés básico muy avanzado para los niños desde preprimaria, desde kinder. Entonces, eso es lo que estamos viendo para el crecimiento y la educación de todos los niños en Altamira. Vamos a reparar los CAICs que tenemos en el municipio para que los niños estén estudiando cómodamente y que ellos se preocupen solo por eso, por estudiar en instalaciones que merecen.